La selección mexicana tendrá dos últimos partidos ante Holanda y Bielorrusia para cerrar el año en el que Tri tuvo participación en la Copa del Mundo. El objetivo será dar buenos resultados para llenar el ojo al técnico Miguel Herrera. No, contento la verdad por la oportunidad que me brinda Miguel, ojalá que me toque ver minutos de juego y aprovecharlos de la mejor manera. Es un orgullo estar peleando con varios compañeros que tienen un muy buen nivel y bueno, creo que estoy aprovechando mi oportunidad, haciendo las cosas bien con mi equipo y bueno, eso deriva que estemos aquí. Sí, son muchos hombres, son dos torneos el próximo año importantes, espero estar en alguno de los dos y hacerlo de buena manera. Después del par de compromisos en Europa donde ya se integró Carlos Vela, se tiene previsto que el Piojo se reúna con los dueños de equipos para firmar su contrato que lo obligará los próximos cuatro años con el equipo nacional.